De acuerdo con datos de la Dirección de Tránsito Municipal, el centro histórico es el punto con más infracciones de tránsito. Las faltas más recurrentes son que los automovilistas no usan cinturón de seguridad, avanzan cuando el semáforo se encuentra en rojo y se estacionan en lugares prohibidos. Las sanciones más recurrentes se dan en el centro histórico, como bien lo dice, son vehículos que se estacionan en lugares prohibidos, donde la señal ética es más que clara. Sí son de las más frecuentes que tenemos en el primer cuadro. Los agentes de tránsito no establecen el monto de la multa, debido a que cuentan con dispositivos que les permite calcular el costo de la infracción. Este aparato está vinculado a la tesorería y al centro de atención municipal. El tema de los costos, todos los compañeros y así mismo el área de servicios periciales, todos contamos con una PDA, es un dispositivo en el cual nosotros ingresamos los datos del vehículo, los datos del conductor, y este está enlazado con la tesorería municipal, el área de infracciones, el CAM, y ya arrojará el monto. Nosotros no manejamos el monto, nosotros nada más especificamos los artículos que infringe la persona o el conductor. Según el reglamento de tránsito municipal, no obedecer el alto del semáforo corresponde a una multa que puede ir de los 870 a los 1.460 pesos, y por estacionarse en lugar prohibido, así como no contar con el cinturón de seguridad, la multa es de 584 a 876 pesos. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para Z Puebla Noticias, Manuel Flores.